¿Ves lo que acabo de encontrar? Bienvenidos a Peppo Place. Acabo de encontrar un lugar secreto en Brookhaven. Miren esto. ¿Qué es este lugar secreto? ¿Alguien sabe decirme cómo conectaron ese lugar secreto con el lugar del banco? Seguro hicieron una entrada nueva para entrar a este lugar. Bueno, ya saben cómo entrar a este lugar secreto. Si quieren volver a entrar al lugar del banco, simplemente tienen que entrar por esta pared. Y si se fijan, está cerca del café de Scarbacks. Bueno, chicas, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su like y subo video todos los días. Así que escriben la campanita o la mayoría de los días. Y bueno, dejen su like para más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!